Muy buenas chicos y chicas Hoy estamos en un unboxing de un amiibo Hoy os traigo el numero 52 Falco El ultimo personaje que ha salido de amiibo de Super Smash Bros Collection Venga Venga Habla coño Vale Vale, puede hablar Si, del video de... Si, del video de... Si, del video de Pacman ya han pasado 5... 5 días o 6 ya No Si, del video de los amigos y mis amigos Si Ya ha pasado tiempo, osea no esta aqui... No es la misma noche Osea Si no que ha pasado tiempo ya... Pues más no esta ni a la misma luz Exacto Madre mía de verdad Asi que nada pues... Hoy os traigo uno de mis regalos de reyes Falco Me gusta Recién compro Bueno, recién compro Bueno si Hombre, no han pasado ni 24 horas Hombre, ni 12 Ni 12 han pasado Al momento poco pasaron 24 Aquí esta el dibujo Uh... Mola bastante Y por la parte de atras... 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 Ostia... Joder Como si Si es el dibujo que esta sufriendo con este video... No Pues vale Algun... Algun... Conservador de amigos También estará sufriendo de mi Yo no lo guardo en la caja. Yo dejo que sean libres. 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 Méteno, por favor. Vale. No. Oh, va. Vale, pues... No, va, ya no. Es un cacho plástico. No. Vamos a ver. Voy a darle un poco más a la derecha. Tú y tú si me frías mucho. Aquí una de atrás. ¿Qué? No, yo de atrás no. ¡Ah! ¡Bienvenidos chicos a un nuevo corte de vídeo! ¡Bien! ¡Qué divertido! Tenemos un poster gay por aquí. Lo que sé. Se ha tocado de repente. Se estaba aquí con las dos manos enseñando al palco. Es que tienes un poster gay. Bueno, no sé si se ha oído antes, pero estaba diciendo que tenía diferente textura. El símbolo de Star Fox. El reflector. Sí, a ver. Sí, la chaqueta. Qué guapo. Bueno. No se verá en la cámara ni el coño. No. Luego pones una imagen del símbolo, por si acaso. Hay gente como yo que no se acuerda. Sí. ¿Cómo se pone? Bueno. Video tutorial. Guau. Está muy guapo, Pablo, en realidad. De perfil. Aquí os lo dejo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Decidme si queréis más vídeos con este. ¿Sí o no? Sí. Yo tengo unos amigos que me han reído por proyectos. ¿Cierto? Tendréis sus amigos de Animal Crossing. Al y Paka. Suena adorable. Reconocerlo. Lo sabías tú, claro. Más que yo que sé. A lo mejor... Vienen Almondos. O alguien. O... Sabemos quién va... No, no, no. Pinkie Pie. No, ella no va a venir porque... Ya no van a venir. No. No, ella no... Ella se va a quedar ahí. Ah, es verdad. Espérate. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Se enseñará en el vídeo. Sí. Posiblemente en el de Alpaca. Posiblemente. Si llegan antes al Ipaca. No, pero... Bueno. Nos estamos aquí enrollando como si fuera de charreta. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like. Suscribiros si no lo estáis. Que... Y compartirlo por... Vuestras redes sociales. Que siempre ayuda. Dejar mi Twitter en la descripción del vídeo. Y nada. Espero que os haya gustado. Venga. A colo. Venga. Y... Adiós.